De Ichan, Michoacán, México Para todo el mundo www.bandasaraco.com 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, welcome Atención, atención, atención A partir de ahora Sentirás la descarga de poder Tienes que enveje tu sentido El tipo de disfrutar Real chiquiador Levarte para ver lo que tus ojos nunca harían visto Y escuchar lo que nunca has escuchado En este escenario En este escenario Tu cantina, tuya cantina Recorro ya mil babajos Te voy a estar en el mundo No puedo caer más bajo Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que temía Algo fuerte y me grito que no eres mía Mía, 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 mía Perdóname Por haberte parado De esta manera Por haberte parado Como la herida de todo Que te muera Sentirás la descarga de vergüenza Ignórame Satitud Satitud Me besa por todos lados Y me besa Y me sienta Me besa por todos lados Y me sienta A bailar Por la banda y acordeón Los alabos en la disco Que aquí va y el reggaetón A bailar A bailar A bailar A bailar Que la vida Que te merece fiesta A bailar A bailar A bailar A acordar Que la vida Que no hay problema Desde que te vi Yo me enamoré de ti Estabas tan hermosa Caminando por ahí Y aquí estoy Esperando por ti Tú me quieres Puede que tú Vendrás a mí Yo te prometo Que nunca más Dejarte ir No lo sé Amostok Dejarte ir A bailar ¡Gracias! 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 No quiero que se despegue, le veo a todos los días Para que le entiendan sus florecitas de alegría No quiero que se despegue, le veo a todos los días Para que le entiendan sus florecitas de alegría No quiero que se despegue, le veo a todos los días Para que le entiendan sus florecitas de alegría No quiero que se despegue, le veo a todos los días Para que le entiendan sus florecitas de alegría No quiero que se despegue, le veo a todos los días No quiero que se despegue, le veo a todos los días No quiero que se despegue, le veo a todos los días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!